...un tanto aparato que suena ahí, ¿no? Desde lo chiquito hasta lo grande, bueno, tenemos tanta cosa que nos distrae. Bueno, en la época de Jesús, obviamente, había mucho más silencio. Pero también no era un silencio hueco, era un silencio de contemplación. Yo me imagino ese lenguaje de miradas. Me imagino esto, ¿no? De que quizá, hasta a veces, las palabras estaban de más. Porque había tanta comunión en estas tres personas, José, María y Jesús, que entonces estas palabras sobraban. El silencio. El Papa se lo decía también a una comunidad, a una sociedad, que empezaba a llenarse de ruidos, que muchas veces distraen, ¿no? Entonces, fíjense, el primer detalle del Papa, que rescata de la Sagrada Comunidad de Nazaret, es silencio. Digo, porque también es importante que nos mantivemos en casa, ¿no? Porque a veces, quizá, el silencio hace de que nos encontremos en familia. A veces uno, la vez pasada estaba, fue a visitar a una familia, y dice, me decía, ¿no? A veces tenemos miedo de hablar en el episodio porque tenemos que empezar a hablar. Es una cosa, ¿no? Es una distancia, esa complicada, diferente, ¿no? Tenemos que empezar a interactuar con el otro, ¿no? Ya no hay un aparato o una máquina de por medio. Nos miramos las caras, los rotos. Pero todo ese vínculo comienza con una distancia de silencio. Entonces, yo me imagino, cuando pensaba esto del Papa Coroci, te digo, esto de las miradas, ¿no? No hace falta tanta palabra, ¿no? Mirarse, conocerse desde el silencio. La primera característica. Bueno, la segunda característica, por supuesto, la vida de familia. En la vida de familia hay prioridades. Estos años son secundarios. Hay una escala de valores. Hay instancias que son importantísimas en el día y otras que pueden suceder o no. Hay tiempos determinados en los cuales tenemos que encontrar y en los cuales cada uno después hace su hostilidad. La vida de familia. Entendiendo que el vínculo familiar, la relación entre las personas, no tiene que ser algo posesivo. No tiene que ser algo posesivo, sino que tiene que ser un vínculo libre. Verdaderamente libre, ¿no? Los hijos son de la vida, no son míos. Están un tiempo con nosotros, los criamos, pero en algún momento salen a vivir. Y esa libertad existía en esa vida familiar. Entonces, se amaba libremente y de esa manera también compartían el barrio y el peso del amor. La vida familiar. El momento de la comida, el momento de la reflexión, el momento de compartir un poco también la comunidad. Nosotros en el occidente somos bastante individualistas, pero en el oriente las comunidades eran mucho más fraternas. Había un sentido comunitario mucho más fuerte. ¿Y eso ha sido de qué? Bueno, no era solamente familia, sino que eran familias. Incluso, en algún momento vemos que en el Evangelio dice, que lo estaban buscando Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera. Sabemos que Jesús no tenía hermanos de sangre, ¿no? Pero ¿quiénes eran los hermanos? Y capaz aquellos que también compartieron con él, los juegos, los chicos, los que habéis trabajado con él, los que habéis conocido la sinagoga. La sinagoga, tu madre y tus hermanos están ahí afuera. La vida familiar. Como esto de saber qué es lo que no debe faltar. Con otro se hace, si se puede, si no, no. Pero hay algo que es prioritario. Y el tercer detalle que rescata el Papa Pablo VI es el trabajo. Ustedes saben que Jesús era conocido como Hijo de Garnitero. De hecho, cuando Seguro murió José, él siguió con el taller. Siguió con el taller para mostrar a la familia. La dignidad del trabajo. El trabajo que le da un sentido también a la unidad de las personas. Es un sostenimiento económico, pero también le da una actividad y algo para hacer, ¿no? Algo que le da sentido, un horizonte. Bueno, Jesús, obviamente, recibió esta profesión de José. La enseñanza, todo esto es tan importante para que nosotros podamos ver un poco cómo estamos viviendo con la familia. ¿No? El silencio, la vida familiar y el trabajo. ¡Azognizando! ¡Az Beni de drag americanos! ¡Az going! ¡Az